Muy buenas señoras y señores, estamos en Super Mario Galaxy 2 Voy a por ti Bowser, nadie me parará A por el Bowser final de la grieta galáctica de Bowser, final del mundo 6 Este seguramente será un nivel duro, duro, duro Asalto la fortaleza de Bowser Pero estoy preparado para lo que sea Hostia, cuantos hermanos martillo Pero bueno, como si son 100 hermanos martillo, me los cargaré a todos y ya está Ti, 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 ¿no? Ah, pues no, la canción cambia Flipas Espérate, destello, que quiero coger esto de aquí arriba, lo que está encima del mástil Uh, guapo, lo extraería del fondo con la lava ¡Ole! Justo encima del bloque para hacer el salto triple Es justo lo que quería Oh, tres hermanos martillo Los que hemos visto en la secuencia ¡Ay! Lo calculé bien el tiempo, eh Me cago Toma, toma Oh, oh Nope Que vuestros martillos no me hacen nada, hombre A ver cómo os lo hago a entender Oh Hostia, hostias Que me mato Casi me mato de una forma muy estúpida, eh Oh ¡Ahora! No me pueden alcanzar las bolas de fuego No me pueden alcanzar las bolas de fuego Ahí está ¿Ahora lo del taladro? ¿Really? Joder What the... A ver si era por aquí Por un momento pensaba que estaba muerto ¿Hace falta el taladro aquí? Ah, pues sí Aquí abajo, ¿no? Bueno, aquí arriba, mejor dicho Va, la moneda cometada... Bueno La moneda cometada aquí no sé dónde diablos estará, eh ¡Wow! No entiendo el porqué del taladro ¿Habrá algo? ¿Pero qué? ¡Una vida! ¿En serio? ¿Eso es todo? Pues vale Ah, mira, aquí espero continuar, ¿no? Este nivel parece bastante grande, eh La moneda cometa no tengo ni idea de dónde estará Los huesitos resucitan, eh Tenedlo en cuenta Me estoy esperando A que se desplace la plataforma Por si acaso hay... No, no podemos romperlos así Vamos a correr O desde abajo, desde abajo Da igual que les hagamos un salto bombas encima Que... Si no rompemos desde abajo los bloques No, no rompemos nunca ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, que hay un límite Porque hay un techo de lava ¡Lol! Vale, 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 vale No tenía yo muy claro eso Va a haber una estrella mucho más adelante, tío Que a lo mejor esa estrella solo Nos puede... ¡Oh, fuck! Nos puede consumir esa estrella Mucho, mucho tiempo, eh Y no... ¡No! ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago? ¿Me equivoqué, botón? Nah, ya lo comentaré más tarde Porque... Estoy perdiendo mucho la concentración Con tal de comentar una cosa aquí ¡Oh! Bueno, vale Nos hemos dejado una moneda Pero... Da igual, man Creo que... Ya sé... Joder, es que intento... Decir una puta cosa Y no puedo Porque me... Me da nada más empezar a hablar Es marav... Es maravilloso Bueno, maravilloso no es Es frustrante Iba a decir que creo que ya sé Donde está la moneda cometa Pero vamos Creo que está subiendo por aquí Por alguno de los laterales Vale, no Espérate, espérate, espérate Espérate, Estello Espérate Espérate Contarlo Venga, vamos Pues eso Va a haber una estrella Mucho más adelante Que... Va a ser una estrella Que a lo mejor Nos consume un vídeo entero Para ella sola Ya os lo aviso, eh Os lo aviso Porque es una estrella Enormemente difícil Y que no he llegado a conseguir De forma normal Que esa es la historia En fin Llegaremos a eso Mucho más adelante Pero llegaremos a eso Buah No sé si me conviene Estar en Yoshi ahora Pero bueno ¡Sí! He cogido la moneda Y la he perdido el instante Bueno Yoshi A Yoshi que le den un poco, ¿no? Por ahora Vale Que no No sé dónde está La moneda cometa, tío Desde luego Este nivel no es ninguna broma, ¿eh? Joder Y está guapo, ¿no? Lo siguiente Está curradísimo Este nivel No, no, no Para ¿Por qué nos hace falta Yoshi aquí? Ni idea Que hay un montón de champiñones Estos ¡Uh! Hemos perdido a Yoshi Y hacía falta Para allá al fondo Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer? ¿Dejarme matar? Hostia Para la moneda cometa Para la moneda cometa Pero ya no podemos Vale, vale, vale Para la moneda cometa Tío Bueno, ahora es donde comienzo Bueno, vale Es desde un poco atrás Pero no Vale, sabemos dónde está la moneda Al menos Al menos no tenemos Al menos no tenemos Que estar fijándonos En cada rincón Del escenario Para localizarla ya Que me estaba despistando Un poco Cada rato Por eso En un nivel Como este, tío Vemos la moneda cometa Rápidamente O luego Hay que repetir el nivel Y repetir un nivel Como este A no ser que sea Para otra estrella O algo así Como que no mola No sé por qué Coño Quiero montarme Yoshi aquí No debería de querer Yo sí lo siento Hasta que no acabe Con los hermanos martillo No me vales Para nada Vale, ahora sí Hostia, ¿lo habré hecho bien? Buah Demasiado justo Pero sí A ver, Yoshi No te aceleres Esa forma Por favor Antes me pasó Exactamente lo mismo Joder Es que el control De Yoshi es No sé, raro Es difícil de explicar Pero es como que Tiene Tiene como un inerce Mayor Yoshi A la hora de desplazarse Hacia delante Y cuesta más Frenarle No sé Es muy raro Explicar Ya digo La moneda de cometa Hay que ser ágil Para conseguirla aquí ¿Por qué? LOL ¿En serio? ¿Se le esquiva por arriba A este? Impresionante Ni lo sabía Pero vale, vale Perfecto Calma Calma Vale, bien Vale, vale Point of control Hasta luego Yoshi Nos vemos ¿Cómo ha molado el gesto de Yoshi Despidiéndose con la mano? ¿Lo habéis visto? Qué bueno Bueno A ver Ya estamos Bastante cerca De enfrentarnos A Bowser Y conseguir de esta manera Nuestra estrella Cien Creo que después De matar a Bowser Se desbloquean Las estrellas verdes Pero no estoy seguro No estoy seguro A lo mejor Había que obtener Las 120 estrellas Normales Primero Voy a partir Bowser Uff Mira que eres Pelma Pero te lo voy a repetir Para que te enteres Controlaré hasta el rincón Más remoto del universo Mi reinado Será eterno Voy a gobernar Mi nuevo imperio galáctico Junto a Peach ¿Va esta Peach ahí? Mario Encerrado en una burbuja Pero no ves Que estoy ocupado No tengo tiempo Para pequeñeces Pequeñejo ¿Cómo será? A lo mejor Hay que hacerle La misma táctica No me acuerdo Pero creo que sí Pero primero Lanzo las bolas Hijo puta ¡Hostia! Son fuegos Ahora que se une En uno solo Al final ¡Lol! Ya no hay una expansiva Bueno Ahora hay unas líneas De ahí directamente Eso Ahí las bolas Las bolas En Dios Vale Cuantas bolas Las polla Joder Joder What the fuck La La Desplazado Con la mano Le ha dado un golpe ¿No? ¿Pero qué? ¿Qué cosa más rara? Hostia No le he dado Ni un golpe Todavía Ay Dios mío Ahora sí le he dado Bien Puño Sombra Y ya estaría ¿Cómo se entrecruzan Las sondas expansivas? Qué alucinante Ahí En toda la cara Le he dado la segunda vez Este ataque es bastante sencillo Esquivar Lo difícil es a partir de aquí Cuando lanzo las bolas Y hace el puño a la vez Ah sí El fuego Correcto Lo sigue haciendo Por lo que veo Bien Le he dado ¿No? Sí Vale Le ha de faltar Mínimo Un golpe Dios Hay que hacer zig zag aquí Porque si no Nos va a dar con el fuego Irremisiblemente ¡Hala! ¡Hasta luego! Me ha costado bastante menos Que el anterior Bowser El Bowser final Es bastante extraño Pero ha sido así Sí, claro Ahora te caes Al espacio infinito Pero sobrevives No me cuentes más Y se le trae un agujero Negro Raro Que a saber de dónde aparece ¡Yupi! ¡Hostias! ¡Ah! Que hay una segunda fase Respira hondo Mario ¿Sabes por qué? Porque seré la última vez Que lo hagas ¡Se te acabará la partida! ¡Lul! ¡Hostia! ¡Qué guapo! No me acordaba de esto ¡Ay mierda! Hay que esperar ¡Fuck! ¡Hostia! A ver ¡Buah! Qué malo estoy haciendo Por favor ¡Jujujujú! Adri ¿Lo puedes hacer peor? ¡Bueno! ¿Pero qué hago? No, no, no Joder, tío Qué mal En serio ¿Really? ¿Tú crees? ¿Juego? ¿Tú crees? La había dado Pero ok Creo que era muerte instantánea Si nos daba con el puño ¡Ah! Mi fuerza ¡Mi imperio! Todo se desvanece ¡Se acabó la tarta galáctica! Expulsa a la maxestrella Anda Que tu estómago No está para grandes alardes Vale, vale, vale Ahora sí lo hemos derrotado Quedaba este Este minijuego final De golpearle ahí Dios, pero estaba a punto de darme Joder Es un pincho montada la maxestrella, eh ¿Estás cómoda? ¿Tienes un asiento confortable en esa estrella? Ah Vale Gracias De nada mujer De nada Se la celebramos Otro dos Esta maxestrella Bueno, entre los tres El destello parece que también cuenta aquí A ver qué pasa ahora Bueno Saltarán los créditos, ¿no? Y después son los mismos A ver qué nos dicen ¡Oh, qué bonito! Esto de aquí Ya han cambiado la secuencia Ese formato cómico Respecto al primer Mario Galaxy No me gusta Pero bueno ¡Oh, es el planetoide este Del primer Super Mario Galaxy! Es la nave del primer Super Mario Galaxy ¡Qué bueno! Sabía que nos encontraríamos de nuevo ¿Estarás Tela? Mira, pues sí ¡Mami! Me llamo Estela Y me encargo de proteger el universo Os he estado esperando Ese monstruo nos había robado Toda la fuerza de las estrellas Y me había separado De mi querido pequeñín Aunque estaba asegurada Que nos volveríamos a ver Porque nos une una Porque nos une una fuerza especial Que desafía el tiempo Y el espacio Ni siquiera las leyes del universo Pueden detenerla Sabía desde el principio Que volveríamos a estar juntos Deseabas con todo tu corazón Estar junto a tu princesa Y esa fuerza Te ha traído hasta aquí Hemos pasado por tanto Hasta reencontrarnos ¿Por qué cojones Cierras los ojos a veces Al hablar? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Parece que nuestro destino Estuviera escrito en las estrellas Mario Gracias por traer de vuelta A mi pequeñín No te olvidaré nunca Incluso cuando crees Que sea una estrella Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Mario Nunca te olvidaré Pero devuélveme Sombrero cabrón No te lo lleves Bien Ok Se queda sin destello Se queda sin sombrero Mario se queda En la mierda Que los luces de las estrellas Ilumine vuestro camino Mario está desprotegido Sin sombrero Ahora cuando lo golpeen Le harán el doble de daño ¡Qué lindo! El pequeño destello Ha vuelto junto a su Junto a su ser querido A mi no me ha hecho ninguna gracia Que me haya quitado mi sombrero Está pensando Mario Para sus adentros Y tú también ¿A que sí? ¿A que sí? Venga pareja Ya va siendo hora De que os llevemos A vuestro planeta No sé por qué Estás tan contento Mario No tienes sombrero Y creo que no hay réplicas De ese sombrero en concreto Así que Tu aventura ha acabado De forma feliz A medias Has recuperado Has recuperado Tu princesa Pero a cambio De hacer un gran sacrificio Perder el sombrero Y así se acaba Super Mario Galaxy En cuanto a la historia Normal se refiere El juego No acaba aquí Ni de puta coña Pero bueno Lo que es La aventura principal Yes Bueno eso sí Dejar los créditos Yo creo que sí ¿No? Solo los voy a dejar Esta vez Los créditos Que conste No los voy a estar Dejando siempre No es plan Me encanta Me encanta Que me sigue alguien En una página En la que no he publicado Absolutamente nada Al igual que en Instagram Me siguen 29 personas Cuando no he publicado Ninguna foto Y no entiendo por qué Pero ha ocurrido De esa forma Hostia Podemos manejar a Mario En los créditos Uy Ah vale Que susto tío Ah que podemos manejar A Mario En diferentes escenarios Del juego En los créditos Hostia que guapo Bueno no es que Podemos hacer nada Muy allá Con Mario En este tipo de sitios Los escenarios Son completamente Prerendizados Y no podemos salir Nos de los límites Que hay por aquí ¿Veis? Pero Oye El El tema de poder mover A Mario En los créditos Está ahí Con eso que no podíamos Hacer en el primer Mario Galaxy Madre mía Me llega publicidad Para participar En sorteos Todo el rato De Vodafone Pero No gracias No voy a participar En este tipo De sorteos No me apetece Coño Hasta podemos Coger a Yoshi Por aquí Que bueno Centrándome En los trozos De estrella Como que Yoshi Al final Ah Espérate Es verdad Que no tenemos Ni 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 El destello Ni El sombrero Así que Digamos que no podemos Hacer el giro Ya que no disponemos El destello Ahora Me puedo comer Los toas No Los podemos girar Haciéndoles un trompo Pero hasta ahí El astro El astro de Mario Está ahí enfrente ¿Lo veis? Europea Localization Management Hostia Un mini bouncer LOL No le podemos Hacer nada Ni pisarlo Ni nada Esto te pasa Por Avaricioso Y convertirte En un gigante Claro Has perdido todo Su poder Y en vez de Volver a la normalidad Directamente Has empequeñecido Para siempre Bueno, para siempre No Pero en Super Mario Galaxy 2 En el universo De Super Mario Galaxy 2 Se ha empequeñecido Para siempre Bowser ¿Eso es todo? Pues si es así Voy a créditos Más agradables Sinceramente Fin Pues no No es el final Es el final De la historia Solo Lo que conste Gracias Gracias por jugar Mi juego De nada Mario Es un cometa estelar Pero no ha acabado La aventura Ahora puedes acceder Al mundo extra Hay un mundo extra Tío Ahí estarán las estrellas Restantes Junto con alguna Que otra Que me he dejado Me faltan 20 estrellas Para las 120 Pero si has vuelto De una pieza Esto Sabía que lo conseguirías Veo tus ojos Que te has quedado Con ganas más Entonces Sigamos adelante Todavía quedan estrellas Por descubrir Capitán Super estrellas Por descubrir Capitán Siempre confundo El término Coño Aquí es para conseguir Las vidas Supongo ¿No? Querido hermano Eres Eres todo un hacha Encontrando super estrellas Pero si necesitas Me ayuda Búscala a él En la astronave Mario Te sustituiré Cuando quieras Vale A partir de ahora Podemos manejar a Luigi En cuanto Vale, vale, vale Si mira Podemos entrar aquí A partir de ahora Podemos coger el control De Luigi Cuando queramos Es a partir de ahora Cuando nos pasamos El juego base No antes Vale, vale Pero yo tenía una idea De que podíamos manejar a Luigi Cuando queríamos Pues vale, si Es correcto Pero solo cuando nos pasamos La historia Mundo extra Por curiosidad Tío Vamos a entrar Dios Hay un mundo más Tío Qué guapo Rayos y centellas Esto debe Esto debe de ser El mundo legendario Del que tanto he oído hablar Aquí hay aún más Super estrellas A por ellas Capitán Galaxia Mario 2D Ah, esta galaxia Ya estaba en el primer Super Mario Galaxy Que había que conseguir Monedas púrpura La estrella de Mario Aquí hubo una Super estrella Que me costó En su momento Nah, esto no va a ser Nada complicado Creo Bueno, ahora moriré Un montón de veces Por decir eso Pero en principio No debería de costarnos Mucho, ¿no? Y la moneda cometa La veo Está allí a la izquierda Vale, que la estrella Va a aparecer ahí Ok Ah, pero hay enemigos También Eso lo he cambiado Todo un poco Vale, aquí está Uy A ver, a ver, a ver Que me lío Muérete, coño Ahí Perfecto Vale Te mueres Bien, se puede mover La cámara Perfecto Uy Jejeje Un pequeño error De cálculo No Oh, oh Fuck No Ay, Dios Ay, Dios Ay, no Ah Espera, espera Moríos vosotros dos No Coño Ahí Por favor, eh Que esto no es tan complicado Me cago en todo Ay, mierda ¿Qué hago? Espera, a ver Vale Quedémonos aquí Ya está, hombre Si es que Esta estrella No te... Oh, fuck Ah, no, no, no Nada, nada Me encanta Me encanta como representan La parte roja de Mario Como lava, tío Es alucinante Cuidado Coño, cuidado Hostia Cuidado es cuidado No otra cosa Vale, eso Te mueres Vale Se ha caído el vacío Así que de ahí No debería de poder volver Madre mía Si me llega a matar Ese enemigo En el último instante Yo me... Vamos Voy a la lava Y me suicido ahí Y ya está Pero se me mola un huevo La forma de representar El rojo de Mario En este mundo Como si fuera lava Bueno, como si fuera no Es lava Aquí el color rojo Es lava No hay ninguna estrella Escondida aquí Ni nada La estrella cometa O algo ¿No? Hostia La estrella cometa De la... Uy, 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 uy Vale, pues vamos a hacer esa Y creo que de momento Puede ser buen momento Para acabar el vídeo No Es más a la izquierda Ahora Me confundí Me confundí de posición Sin más Tío, que pocas estrellas Nos van quedando Para las 120, tío Y sí Parece que sí Que solamente Cuando consigamos Las... Ah... Solo cuando consigamos Las 120 estrellas Se habilitan Las estrellas verdes ¿Sí? No parece Que puedan aparecer antes El champinén No lo vamos a coger Porque es perder el tiempo ¿Vale? Así que no lo vamos a coger Aunque me mate Da igual Vale, bastante bien Ese inicio Ha estado muy bien Mucho mejor De lo esperable La verdad Hostia Ah, vale Es verdad Que lanzaban dos boomerangs Vale, tío Un poco mal Pero... Ok Que había que hacer El giro primero Joder Me cago en... Mi puta calavera Hay que coger El tiempo Vale ¿Qué? Coño, manio Ahí, sal Eso Quería hacer el pisotón No me salía No, tío ¿Qué hago? Mierda Ya la cagué ¿O no? ¿No había un taladro aquí? Ah, vale Aquí Vale, aquí nada Hay una vida Aquí Sí Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Yo diría que vamos bien Hostia, vale Joder Aquí hay que esperar un poco Ahí, vale What the fuck? ¿Por qué no se ha agarrado? Pues me ha jodido todo el nivel esto, eh Me ha jodido todo el nivel, tío Me ha jodido todo el puto nivel ¿Por qué no se ha agarrado? ¿Por qué no se ha agarrado? Joder, tío Lo estaba haciendo de puta madre Lo estaba haciendo de puta madre, tío Me cago en todo Aún tenemos alguna oportunidad Pero no están los Bilbala O no, no sé No están los Bilbala Vale, aún tenemos una oportunidad, eh No muy grande Pero, bueno Se puede conseguir Ah, hay puntos de control aquí Todo Vale, vale Guay, guay Pensaba que en estos niveles Nunca había puntos de control Pero me equivocaba Hostia Que no me queda casi tiempo ya, eh A ver cómo Lo cuadro yo esto Vale, vale Algo de tiempo aquí Ahora debería haber tiempo por aquí Quizás Bueno Hostia, pues Estamos en la mierda, eh No, estamos en la mierda No hay tiempo aquí ¿Por qué? Claro, no ¿Por qué no hay tiempo ahí, tío? Es imposible Esto no se puede hacer Y sin tiempo What? Oh Tengo pocas vidas, tío Tengo que llegar aquí con más vidas, eh Llegar con cuatro y tal No es viable, tío Al fondo tampoco hay nada Mira, hay una vida extra ahí Pero si voy por ahí Pierdo tiempo, creo Diablo Esto es la puta locura, tío Esto es la putísima locura Wow No hay tiempo, tío No hay tiempo O sea, ahí, ¿no? Tío Que no han medido bien el tiempo aquí No han medido No han medido nada bien el tiempo aquí, eh Tiene que haber un cronómetro sí o sí Tal y como está enseñado Tiene que haber un cronómetro sí o sí Donde los Los Boomerang Donde los hermanos Martillo Boomerang Tiene que haber un cronómetro ahí O sea, tiene que haberlo No es una opción No, no, no Tiene que haberlo O sea, hay fallo de diseño gorda Ahí os lo digo, eh No se puede llegar A ver, pero Que falta un cronómetro Falta, eh Que falta un cronómetro Falta Un cronómetro por ahí Hacía falta, desde luego Joder Creo que lo he matado, eh Sí He matado al Kamek Perfecto A ver ahora, tío Vale, vale Aquí sí que hay tiempo de sobra Parece Pero mal Ahora empiezan a aparecer estos Vale Nos vamos por aquí En diagonal hacia arriba Poder ser Ahí está Perfecto Vale Hay nada Hay una vida nada más Por ahí no nos hace falta ir Vale Pues ya deberíamos estar cerca de la estrella Mierda Me olvidaba de esto, tío Me olvidaba de esto, tío Me olvidaba de eso Si llegamos ahora va a ser de milagro Joder No me acordaba De que teníamos que esquivarlo por arriba Ese Sí Conseguido, vale Y porque había un punto de control Que si no No sé cómo lo hubiéramos hecho Pues nada Me parece que vamos a acabar este vídeo por aquí A no ser que aparezca un cometa ahora Vale Si aparece un cometa Lo hacemos Venga Y después esta estrella la dejamos De la del Mario 2D Hostia Encima Esta estrella tiene pinta de ser una pasada Así que Mundo extra, tío Qué guay La cosa es que me voy a tener que poner A farmear fuera de cámara bastante Para los glotones 1800 Y para el glotón que hay aquí arriba Otros tantos Soy monedas sobre Luigi Hostia Este nivel Es una fotocopia De Un par de estrellas Que había en el primer Super Mario Galaxy Pero esta estrella Me gustó tanto en su momento Ninguna Dios Vale Guay Aquí si nos caemos Es muerte instantánea Hostia Aquí la han puesto Aquí la han puesto más difícil todavía Con Sombras de Mario No aparecían sombras de Mario En la estrella del Super Mario Galaxy original Guau Los bloques amarillos no se voltean Vamos Ya, ya Si quiero mirar a mi alrededor Pero con Las sombras de los Super Mario Tío Es complicado Barajarle a hacer esa opción ¿No? Vale Ahora sí Ahora sí Dios Pero yo no hice esa trayectoria ¿Me estás contando? Yo no hice eso Porque los Super Mario Las sombras de Mario Se suponen que hacen la ruta que yo hago No han hecho la ruta que yo he hecho En esta ocasión Ay Dios Joder Joder tío Es que no puedo ni girar la cámara Buah Buah Ya lo he hecho Bueno Que mal lo he hecho Ahí No sé si lo consigo ya Difícil Lo veo Sí 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 Creo que lo hacemos Perfecto Y ahora deberían Destinirse Vale Ay por Dios Pero hay que llegar Bien 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 A la primera Joder que bien No me lo esperaba Hacerlo a la primera Chula Las sombras de Mario Tío Casi no podía jugar Con la cámara Por culpa de las sombras De los clanes Mario Vale pues Lo vamos a dejar Por aquí Me parece Sí Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos con El mundo extra De este Super Mario Primero vamos a ir desbloqueando Los mundos que podamos desbloquear Aunque aquí hay que hacer Los niveles en orden Obligatoriamente Por lo que veo La próxima estrella Va a ser una pasada Porque tenemos que montarnos En esa bola Las bolas son lo mío Juego muy bien Con las bolas Con todo tipo de bolas Adiós